Música En este momento estamos desarrollando o estamos con el emprendimiento de DITA. DITA es Diseño y Tecnología Aeronaval. En DITA nos dedicamos, nos enfocamos a diseñar y desarrollar aerobotes que son inspirados en nuestro crano plano. Música En este caso estamos desarrollando el aerobote El Batros en Colombia para fines recreativos, turísticos, transporte de personas, carga y adicional también para buses militares. Están un 60-70% de su desarrollo. Música Pero inicialmente incursionamos al mercado en la parte de turismo y recreación. Va por ejemplo a la represa de Guatapé y en vez de alquilar una lancha o una moto náutica por un valor muy similar, puede alquilar un aerobote y volar, tener la sensación, la experiencia de volar de forma directa por toda la represa. Música Por ejemplo en el caso de nosotros le colocamos el aerobote El Batros en honor al ave, El Batros, que es un ave que puede volar a baja altura sobre las playas, al igual que la gaviota, al igual que el pelícano y el alcatraz. Música Este aerobote vuela al igual que el elclano plano aprovechando el efecto suelo. El efecto suelo es la acumulación de aire a alta presión que está debajo de los planos, aumentando la presión al rebotar con el agua, haciendo que la aeronave se desplace hacia arriba o se sustente. Adicional a eso también generó sustentación por la forma aerodinámica del perfil que tienen los planos o las alas principales. Música Le decimos colocar aerobote para que la persona de una vez supiera que era algo que estaba en un ambiente acuático y en un ambiente aéreo, que era un bote que tenía la capacidad de volar. Los aerobotes combinan entonces los dos ambientes, la parte acuática y la parte aérea. Música Y no solamente pueden volar sobre el agua, también pueden volar sobre superficies planas como desiertos y llanuras, como en la Guajira por ejemplo o en los llanos orientales aquí en Colombia también se puede aplicar. Música El aerobote Albatros está pensado para que el común de las personas lo pueda utilizar. La idea es que simplemente se acelere, apenas se alcance la velocidad determinada pueda despegar automáticamente y ya la persona lo controla derecha e izquierda para poder direccionarse en este eje, en el eje de Joe. Podemos alcanzar alrededor de los 80 km por hora y estamos disfrutando de la experiencia de volar de forma directa, sin necesidad de tener una licencia de piloto. Música El motor que utilizamos es un motor en bloque de aluminio con tanque de gasolina integrado que nos permite un bajo peso, una alta relación resistencia a peso y utilizamos una délice tipo fan que nos permite pues un impulso hacia adelante. Música Desarrollar este emprendimiento, este proyecto pues me causa muchísima alegría porque somos pioneros en el país. En el país y en la región en estos desarrollos que somos capaces de crear ciencia y tecnología de alta calidad y no solamente para aplicaciones nacionales sino que también podemos fabricar y exportar además países de la región. Música